No todo puede ser bromas, también tengo que dar premios o no, la gente se me aburre Entonces los voy a poner a escoger y se pueden quedar con lo que hayan en el gorrito Elija uno ¿Quién más asegura que el contenido es chévere? Ah, 20 lucas Elija otro Ese No puede ser, papá Ese Toma tu premio Bueno, esa es la tirilla Solo tiene una oportunidad, elija uno de los dos Se queda con lo que hayan ahí Ay, con orrea, eso es una araña, de verdad Eso es de verdad, escucho Miren lo que me acabo de encontrar Aquí en mi casa Así que le voy a hacer una broma a los muchachos Obviamente, sin afectar la integridad de la arañita Es muy grandota Entra aquí, entra aquí, entra aquí Ay, no Se le va a volar Se le va a volar Pues que se huele Que se huele, Jefferson Es como Eso, la cogiste, la cogiste Pobrecita ¿Por qué pobrecita? Ay, no sé, no, yo no quiero que esté aquí Esto no va a estar aquí Ya te hablé con una puntuación Se llama Chopata Si se la van a llevar No, bueno La van a cuidar Ay, no Es muy grande Dios, porque obviamente aquí No la puedo soltar con los perros y el gato Estamos llenos ¿Y en qué vamos a hacer? Se ve con esta llena de arañas Bueno, si le pasa aire por el huequito que le hice a la coca Perdón, chiquito Perdón Ahí sí, se camufla súper bonito Pero ahí sí le dará para coger agua No Ah, sí, ya simplemente por la mitad ¿Será? ¿Será que antirruma es esto? Ay, no, 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 Jefferson ¿Qué pasa? No, no, es en serio Pipe me va a hacer el favor de llevarla a la fundación ¿Cómo se llaman? En ocho patas En ocho patas que son amigos de ellos Y la van a cuidar bien Y va a tener arañitos